Bueno, amo los arreglos que no han hecho aquí. Suponiendo que no nos han robado, debemos encontrar lo que buscamos en las crónicas de Al-Fati. Fue el primer raza al Ghul. Según leyendas, se le otorgó sabiduría primordial por un dios del cielo. Mi padre tuvo un cuarto secreto con sus bienes más preciados, incluida información de Al-Fati. Parece que llegamos tarde. No necesariamente. Las crónicas de Al-Fati. ¿Así que los saqueadores no se llevaron justo lo que estábamos buscando? Los ladrones no consideraron su valor. Bien, ¿qué es lo que dice? El Fénix renace en el fuego. El camino a tu destino me sigue. Spidey, leíste árabe. ¿Tú hablas ruso? Sí. ¿Pero qué significa? Para unirse a la liga, tu viejo yo debe morir para que el nuevo pueda nacer. Bien. Hay que quemar el pergamino. Tiene siglos de antigüedad. Sí. Al-Fati se empeñó en esconder sus secretos por si era traicionado. Creo que esto lleva a la tumba de Al-Fati. Es razonable que quisiera llevarse sus secretos con él a la misma. Lo desenterraremos. Eso parece, sí. Ay, porque nada puede ser fácil. De hecho, su situación es más difícil de lo que creen. Martina. Tú siempre fuiste traicionera, Talia. Pero traer forasteros a nuestro corazón sagrado es de las mayores traiciones que existen. Quiero eso. Entrégalo. ¿O perece? Tú eres quien decide. ¡Ataquen! 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 ¡No. ¡Suscríbete! 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 Les daré a ambos un momento. Oli, creí que habíamos superado lo del hermano sobreprotector. No es por eso. Tú viniste a pedirme ayuda. Vine por respuestas. No contaba con ser atacado por Athena. Athena y yo peleábamos mucho antes de que aparecieras. Yo sé cuidar de mí misma. Yo sé que puedes cuidar de ti. Si Athena quiere restaurar la Liga de Asesinos, te hace su rival primordial. No me importa. A mí sí, tía. Si quieres ayudarme, solo... déjame encargarme.